Hola chicos, estamos en sliddy.io como veis aquí, mi nombre es Antonio y vamos a jugar, vamos a poner nuestro nombre y como veis, aquí tenemos otra serpente que no es esta, es la otra, esta y podemos cambiar las skins y yo creo que la que había visto más vistosa fue esta esta y la y esta otra que es la de, que parece la bandera de España bien, pero hoy voy a jugar con esta vamos a ver, venga, play again y vamos veis, tenemos como ¿sabéis la serpente al bien y genera de esta? pues esta, pero de otros colores venga ya, estamos girando el otro a ver, seguimos, otra vez vale, vamos por aquí ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí ahí, 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 Dios mío no puedo coger esto pero no voy ahí, ya está vale lo que yo no sabía que este al morir soltaba estos puntitos naranjas entonces yo no lo sabía y además debería soltar azules y amarillos como, como la española esta me parece la bandera española oh ves, y suelta algunos ojos los naranjas ven, 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 ven uuuh, que grande, vale ya estoy eh ya 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 que eres tonto porque te voy a matar y ha muerto el otro también cuando te mataron se ha chocado contra ti una serpiente arcuiris que también ha usado el os he dicho yo he muerto otra vez vale esta me ha usado mucho así que tengo menos experiencia con ella aquí, serpiente ahora ir bien vale vamos esto esto uno, dos, tres está ahí un, dos, tres a ver y esto que no os lo dije en el anterior vídeo lo del mapita os lo dije pero esto no espera voy a coger este vale esto no os lo dije que es las personas que hay ahí ¡corre! ¡corre, pina! vale vale otra vez la lleven ahí vamos ahí y creo que en el anterior vídeo no dije lo del turbo que se iba gastando y dejabais estas bolitas las del color de que sois del color que sois mejor dicho vale cogemos esto ¡lo mío! ahí vale eso me pasa muchas veces este es el vídeo vale hemos hecho este en el pulgón vale ya está ¡eh! otro escape tú ven aquí ¿por qué no te coges? y hay un amarillo ¡eh! ¡eh! para mí ¡uf! ya está vale hoy hay uno rosa que acaba de morir y hay uno azul que va a morir no ¡ah! ha muerto yo seguimos vale vamos por aquí vale por ahí ajá y así os enseñaré las otras skins que va a ser una partida con cada una hasta que muera ven para aquí ven para aquí ven para aquí bien vale aunque con este estoy llevando una ¡bueno! muchas perdón no una ahí esta y esta vale esta pero vamos a coger esto y no sé por qué no lo he acabado de coger el otro pero lo cogemos y ya está ¡huello! amarilla ha muerto la amarilla pero el 58 es esto se llama no me das 58 eh lo que metas con los grandes es verdad que cuando eres más grande creo que vas más lenta o eso es por lo que he visto excepto el por bueno otra skin esta vez esa es la que teníamos ahora nos toca vale bueno chicos perdonad pero vamos a dejar aquí el vídeo porque siempre que hago vídeos de más de de más de cuatro minutos o cinco siempre me va muy dento y tarda pues unos unos minutos y unas horitas hacerlo bueno chicos chao espero que os haya gustado dadle like y suscribiros chao